¡Jugamos! ¡Venga! Pues... ¡vamos allá! ¡Tiempo! ¿Cómo se llamó en España la película Sixteen Candles? ¡16 velas! ¡Correcto! ¿Quién utilizaba dobles en ninguna de sus películas? ¿Bruce Lee o Jackie Chan? ¡Bruce Lee! No es correcto, Jackie Chan. ¿Quién ganó el campeonato de baile Hong Kong Cha Cha Championship? ¿Bruce Lee o Jackie Chan? ¡Jackie Chan! ¡No, Bruce Lee! ¿Quién estudió filosofía en la Universidad de Washington? ¿Bruce Lee o Jackie Chan? ¡Joder! ¡Bruce Lee! ¡Correcto! Según el chiste, ¿cómo se llama el primo veget... Este me lo guardo porque mola. Bien, Miguel. No hemos arrancado del todo mal. Nada. ¡Nuria! ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenas! ¿Qué tal? ¿Te has hecho un supermoño? ¿Has visto? Estás total. Total. Eres un rollo así como tribu y tal, ¿no? Falta el hueso. ¡Vamos allá! ¡Jugamos! ¡Venga! Tiempo. Según el chiste, ¿cómo se llama el primo vegetariano de Bruce Lee? ¡Brócoli! ¡Correcto! ¿Qué pasó ayer en Cercedilla de 6 a 7 de la tarde en todos sus hogares? No sé, pasó. Una hora. Deletrea la palabra frigorífico. F-R-I-G-O-R-I-F-I-C-O. ¡Correcto! ¡Correcto!